En el directo anterior, mientras hablaba sobre temas sin relacionar a los Creepy's, me llegó una sugerencia de un viewer diciéndome que necesitaba para ser un amigo de un Creepypasta, a lo cual yo respondí que los Creepypastas no existían y que debía aceptar ese hecho. Pero después de verlo llorar y decirme hasta de lo que me iba a morir, me dije a mí mismo, oye, tú también creías que eran reales a su edad, así que ¿por qué no subes un video de eso? Y bueno gente, yo hago caso a los subs acerca de qué subir, porque igual a este punto solo subo cada que me acuerdo. Así que eso gente, ¿cómo ser amigo de tal Creepypasta? Como en realidad no sabría cómo hacerlo porque no soy de muchos amigos, pero todos estos requisitos estarán basados en el lore del personaje, y me aseguraré de que así sea. Cualquier cosa déjenme un comentario, así que eso, comencemos. Requisito número uno, no temerle o ser muy emocional. Ya ves conocido por su falta de remordimiento y empatía hacia los demás. Para ser su amigo, debes demostrar una insensibilidad emocional similar y ser capaz de desconectar tus emociones al estar cerca de él. No saques tu lado fan y solo deja que todo fluya, o solo lo harás que él esté disgustado de ti. Requisito número dos, no ser débil mentalmente. Jeff es un experto en manipulación psicológica y disfruta jugar con la mente de las personas. Debes mostrar una habilidad para participar en sus juegos mentales y manipulación emocional, siendo capaz de influir en los demás y controlar situaciones a tu favor. Aunque no deberías de usar esos trucos con él o lo lamentarás. Requisito número tres, tenerle lealtad. Ser amigo de Jeff implica una devoción total hacia él. Debes estar siempre dispuesto a seguir sus órdenes sin cuestionar, sin importar cuán extremas o perturbadoras puedan ser. Debes estar disponible para él en todo momento y ser capaz de sacrificar cualquier cosa, incluso tu propia seguridad. Así que, ten eso en mente a la hora de ser su amigo. Requisito número cuatro, ser capaz de mantener la calma en situaciones extremas. Jeff es conocido por su sangre fría y su capacidad para mantener la calma incluso en situaciones violentas o peligrosas. Debes mostrar una capacidad similar para mantener la compulsura en circunstancias extremas, sin mostrar miedo o nerviosismo, ya que si lo haces solo parecerás débil y para él haz lo que no dejará que te acerques más. Requisito número cinco y el último, tener un sentido retorcido del humor. Jeff tiene un sentido del humor oscuro y retorcido. Para ser su amigo, debes compartir este sentido del humor y ser capaz de encontrar diversión en situaciones raras, perturbadores y en cabras. Tampoco se dejará en esas acciones, si bien está mal de la cabeza, voy a dudar que tú lo estés. Así que, por favor, no intentes demasiadas bromas. Y eso gente, quiero aclarar que son requisitos falsos. Como dije anteriormente, me estoy basándole el ore y eso. No creo en los crepys, pero si quieres darle una oportunidad, yo pienso que esos serían los requisitos que necesitarías cumplir para lograr ser su amigo, entre comillas. Con eso dicho, dime, ¿qué requisito crees tú que pediría? Déjalo en los comentarios y eso. Con eso dicho, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.